Si estás pensando que tú vas a ser conmigo Lo que haces con la gente que te ama Es mejor que ya comprendas que tu vida tendrás que cambiar Y si tú piensas que vas a jugar conmigo Como haces con las chicas que conoces Mejor que sepas que mi amor sincero no vas a engañar En el futuro todo será diferente Tú tienes que aprender a ser gente Porque tu orgullo no vale nada No vale nada Porque no sabes y nunca quisiste aprender Lo que realmente se debe querer Porque tu orgullo no vale nada No vale nada Si estás pensando que tú vas a ser conmigo Lo que haces con la gente que te ama Es mejor que te convenzas que Tienes que cambiar Y estás pensando que tú vas a ser con Lo que haces con la gente que te ama Es mejor que te convenzas que Tienes que cambiar En el futuro todo será diferente Tú tienes que aprender a ser gente Porque tu orgullo no vale nada No vale nada Porque no sabes y nunca quisiste aprender Lo que realmente se debe querer Porque tu orgullo no vale nada Porque tu orgullo no vale nada Porque tu orgullo no vale nada En el futuro todo será diferente Tú tienes que aprender a ser gente Porque tu orgullo no vale nada Porque tu orgullo no vale nada No vale nada Porque tu orgullo no vale nada No vale nada No vale nada El amor es la luz de la vida y el pecado enemigo del alma Siembra el bien con más fe cada día, pues del cielo hay un ser que te mira Dale tu hermano la oportunidad, haz que se sienta feliz Nunca le niegues por caridad su derecho de vivir Igualdad se llaman pobres y negros, naciones pequeñas y grandes Pero hay muchos que fingen ser ciegos cuando hay tantos que mueren de hambre Dale tu hermano la oportunidad, haz que se sienta feliz Nunca le niegues por caridad su derecho de vivir Igualdad se llaman pobres y negros, naciones pequeñas y grandes Pero hay muchos que fingen ser ciegos cuando hay tantos que mueren de hambre Dale tu hermano la oportunidad, haz que se sienta feliz Naciones pequeñas y grandes, naciones pequeñas y grandes Pero hay muchos que fingen ser ciegos cuando hay tantos que mueren de hambre Quiero igualdad Volando voy a la luna, volando veloz al pasar Siento las estrellas cantando, veo las nubes juguetear A la tierra no volveré, sufrí mucho por tu querer Y en la luna quiero olvidarme de lo que por ti pasé Pronto llegaré y caminaré y su soledad yo disfrutaré Pronto llegaré y caminaré y su soledad yo disfrutaré Volando voy a la luna, volando veloz al pasar Siento las estrellas cantando, veo las nubes juguetear A la luna, volando veloz al pasar A la tierra no volveré, sufrí mucho por tu querer Y en la luna quiero olvidarme de lo que por ti pasé Pronto llegaré y caminaré y su soledad yo disfrutaré Pronto llegaré y caminaré y su soledad yo disfrutaré Yo disfrutaré, yo disfrutaré, yo disfrutaré Yo debí escuchar a mamá cuando ella me dijo que no Que no dejo de decirte entre ti, si me dicen cositas de amor Como ven, si pequeña nacer, de escuchar al amor a mamá Pero en cambio miren que aprendí, que los dos son la felicidad Que los dos son la felicidad Yolantita ¿Qué? Tú me quieres Bueno, no sé Por favor, dime si me adoras Bueno, la verdad es que... Es la verdad Se lo voy a decir a mamá Yo debí escuchar a mamá cuando ella me dijo que no Que no dejo de decirte entre ti, si me dicen cositas de amor Como ven, soy pequeña y no sé si escuchar al amor o a mamá Pero en cambio miren que aprendí, que los dos son la felicidad Que los dos son la felicidad Yolantita, nos vemos hoy a las cinco ¿Para qué? Bueno, pensé que podríamos conversar ¿Sabes? Una cosa no voy a pensar ¿Y qué me vas a contestar? Se lo voy a decir a mamá Se lo voy a decir a mamá Yolantita, nos vemos hoy a barber Hablando lo 아빠 Bajo la niebla triste Del hombre yo tomé Un avión nació a Párit Al rato de llegar Anchito con ti, que tienes cierto aire de galán Me siento, me siento, al conocerte comprendí que yo sería para ti Y me siento, sé que estaba, pero jamás a casa yo regresaré Me saludaste a mí y pronto yo no sé, que me podrías conquistar Y pude comprender que nadie más que tú, un paraíso me podrías dar Me siento, me siento, al conocerte comprendí que yo sería para ti Y me siento, sé que estaba, pero jamás a casa yo regresaré Contigo aprenderé, palabras ingresar, palabras que aprenderé a amar Me debes de enseñar, pues tengo que saber, decir te quiero más, pero en francés Me siento, me siento, al conocerte comprendí que yo sería para ti Y me siento, si yo estaba, pero jamás a casa yo regresaré Me siento, pero jamás a casa yo regresaré Es nuevo el día para mí, es nueva la vida mía Sintiéndote, mirándote, mi corazón no sufre más Contigo mi soledad, es ansiedad de vivir En mi existir, en mi existir, se tornará bellísimo junto a ti Porque nunca me dijeron palabras hermosas Palabras que han cambiado mi vida, mis cosas Y sé que han sido Tus palabras de amor Porque ahora me enseñaste que existen palabras Las palabras que han inventado el calor, el cariño Y sé que han sido Tus palabras de amor Soñé mil veces en ti Sin conocerte te amé Y cuando al fin te encontré Sabía que tú vivías en mí Mi vida entonces cambió Mi llanto ya no sufrí Volvió a latir mi corazón Sintiendo que te amaría Porque nunca me dijeron Palabras hermosas Palabras que han cambiado mi vida, mis cosas Y sé que han sido Tus palabras de amor Porque ahora me enseñaste que existen palabras Palabras que han inventado el calor, el cariño Y sé que han sido Tus palabras de amor Porque nunca me dijeron Palabras hermosas Palabras que han cambiado mi vida, mis cosas Y sé que han sido Tus palabras de amor Porque nunca me dijeron Porque nunca me dijeron Palabras hermosas Palabras que han cambiado mi vida, mis cosas Y sé que han sido Tus palabras de amor Hoy He mirado He abierto los ojos Hoy He gozado A ese mundo De ilusión A esa falsa De ficción Como un sueño Despertamos Como el humo Se nos van Ilusiones de niño Que nunca podremos lograr Es la ley Es la ley del más fuerte Haciendo imposible vivir Hoy Ya no queda Esperanza En el mundo Todo Es discordia Los hermanos No se quieren Y se matan Por la tierra En que viven Ilusiones de niño Que nunca podremos lograr Es la ley Es la ley del más fuerte Haciendo imposible vivir Haciendo imposible vivir He Comprendido Al pasar De los años Común La vida Nos engañan Haciendo creer Que la vida Es más dulce Hoy Que ayer Se mejor El Un Explicit Si me vas a dejar sin tu amor, pensarás que me quedo llorando Sin embargo te voy a decir, que tu adiós lo festejo cantando Me voy a olvidar que te di mi amor, los momentos que fui feliz Las promesas que hiciste tú, un nuevo mundo quiero vivir Hoy la vida me luce mejor, otro amor ha llamado a mi puerta Esta vez no me van a engañar, porque tengo el corazón aleta Hoy quiero cantar y volver a ser, la muchacha que siempre fui Ya no tengo por qué temer, un mundo nuevo voy a vivir Hoy la vida me luce mejor, otro amor ha llamado a mi puerta Esta vez no me van a engañar, porque tengo el corazón aleta Hoy quiero cantar y volver a ser, la muchacha que siempre fui Ya no tengo por qué temer, un mundo nuevo para soñar Ya tengo todo, no quiero más, por fin llegó la felicidad Que vida se pasan los hippies Nadie los puede igualar, que todo el mundo los critica Pero los quieren copiar Mi amigo el hippie es un buen muchacho Le gusta el baile, le encanta el mar Pero no quiere cortarse el pelo Que vida se pasan los hippies, nadie los puede igualar La discoteca es un mundo nuevo, donde la noche puede pasar Bailando monjes, tomando tragos, pero ni un dólar quiere gastar Que vida se pasan los hippies, nadie los puede igualar Él sabe mucha filosofía, y en todo tema quiere opinar Pero no hay nadie que lo convenza, que un buen baño se quiera dar Que vida se pasan los hippies, nadie los puede igualar Camina mucho, no usa zapatos, cualquier camisa le viene bien Porque no tienen ningún problema, mi amigo el hippie es como él Que vida se pasan los hippies, nadie los puede igualar Que todo el mundo los critica, pero los quieren copiar Pero que vida se pasan los hippies, nadie los puede igualar Que todo el mundo los critica, pero los quieren copiar Pero que vida se pasan los hippies, nadie los puede igualar Pero que vida se pasan los hippies, nadie los puede igualar Por en el aire, que nació del aire, que vive del aire, no puedo olvidar No, 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 no Horas vacías, horas que se han ido No tienen sentido sin verte a mi lado Y por eso yo te quiero cada día más y más Cuando esté yo junto a ti, ¿qué podrá importarme a mí? Pienso en tus palabras, pienso en tu silencio Pienso que el amor dejó entre tú y yo Y por eso yo te quiero Amor en el aire, amor en el aire, amor, amor Amor en el aire, amor, 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 amor Gracias.